Muchas gracias, Brendan. A continuación, yo creo que sin ningún intervalo porque las preguntas serán al final, la siguiente presentación de otros 15 minutos es a cargo del doctor Nacho Terreros, radiólogo intervencionista del Hospital de Cruces, que nos va a hablar de los métodos de drenaje preoperatorios de la vía biliar. Nacho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, doctor González Pinto, gracias también a Benedetto Yelpo y a Miquel Prieto por la invitación a la charla de hoy. Vamos a hablar efectivamente de los métodos de drenaje preoperatorio de la vía biliar en pacientes diagnosticados de colangiocarcinoma. Una consecuencia directa del síntoma inicial con el que suelen debutar estos pacientes, que es la ictericia como consecuencia de la obstrucción biliar que les producen esos tumores. A modo de pequeño recordatorio, la clasificación en función de la distribución anatómica en los colangiocarcinomas se puede dividir en tres. En los intrapáticos o periféricos, que no trataremos en la charla de hoy, los periliares o declaskin, que serán el motivo principal de debate en la charla de hoy, y los distales que afectan a coledoco. La clasificación de Bismuth, por todos conocida, en la que se distribuyen en función de la afectación en la confluencia de los conductos hepáticos derecho e izquierdo, tipo 1, solo el hepático común, tipo 2, con desembocadura de hepáticos derecho e izquierdo sin afectación de los radicales secundarios, el 3A, estos radicales secundarios izquierdos, el B, los derechos, y el tipo 4, con afectación difusa de hepático común y, sobre todo, de los distintos radicales secundarios en ambos lóbulos, o incluso con lesiones en tándem afectando intrapático y distal. Así, una vez que tenemos un paciente al que se le indica la realización de un drenaje biliar, tenemos que conocer que hay dos alternativas. Por un lado, tendremos la alternativa percutánea, la del drenaje biliar transepático, y por el otro lado tendremos la endoscópica, en nuestro entorno generalmente por CPRE, pero también en otros ámbitos, como sabéis, pues, de drenajes nasobiliares, como pueden realizar de forma habitual en Japón. El drenaje biliar percutáneo estaremos obligados a realizarlo en pacientes en los que haya habido una CPRE que no haya sido exitosa, o que tengan una cirugía previa derivativa que impida el acceso con el endoscopio. Y por contra, en caso de que no haya un acceso percutáneo para poder pinchar con la aguja chiva a través de la piel hacia el hígado, o en casos de ascitis masiva, estará indicada la realización de una CPRE. Es un ejemplo de un paciente con signos de chilaiditi, interposición del colon entre la pared abdominal lateral y el hígado, en el que estaría imposibilitada la realización de un drenaje, al igual que en este otro, en el que se interpone la cámara gástrica, la región antropilórica, con el lóbulo hepático izquierdo, esta imagen de aquí serían los cartílagos subcostales, con lo cual estaría imposibilitado el drenaje izquierdo. Es importante conocer las complicaciones derivadas de cada una de las dos técnicas. Los drenajes biliares percutáneos tienen más índice de complicaciones vasculares, fundamentalmente sangrados, eudoneurismas o fístulas, generalmente arterioportales, y en cambio tienen menos riesgo de pancreatitis y conalgitis que los drenajes biliares endoscópicos. Ambas técnicas tienen, aunque es en baja proporción, un cierto riesgo de diseminación tumoral, a este aspecto cabría recalcar que el drenaje biliares externo es el drenaje más seguro. Por lo tanto, y aunque no existen estudios controlados, prospectivos y randomizados en este tema, sí que parece haber un consenso en la literatura en el que el drenaje endoscópico estaría indicado para tumores de claskin tipo 1 y obstrucciones distales de la vía biliar, y el drenaje biliar percutáneo para tumores de claskin tipo 2, 3 y 4. Aún así, conviene recomendar una elección individualizada en cada paciente e incluso valorar la experiencia y la disponibilidad de cada célula. A partir de aquí, pues trataremos exclusivamente de los pacientes a los que se le va a hacer un drenaje biliar. Paso por encima de la preparación, únicamente reseñar la importancia de la profilaxis antibiótica para minimizar el riesgo de sepsis o de colangitis, y que serán procedimientos que haremos con anestesia local y sedación consciente del paciente. Los materiales que necesitamos para un drenaje biliar percutáneo, pues empezaremos con una aguja chiva de 22G, muy fina, poco traumática, pero también difícilmente dirigible a tener en cuenta, y es una aguja que tiene cuerpo y fiador. Por dentro del cuerpo, una vez que estemos en vía biliar, pasaremos una guía metálica de nitinol y posteriormente un set introductor de biliar. Actualmente las agujas de punción suelen tener esta especie de micropunteado que vemos en la imagen para facilitar el acceso co-guiado. Y en cuanto al set introductor biliar, solo recalcar que, aparte de la vaina externa con marca radiopaca y el dilatador que tienen los introductores ya, este tiene una tercera capa coaxial que es metálica interna para dar rigidez al sistema y permitir atravesar ese segmento de pareja terminal y de hígado hasta que lleguemos a la vía biliar. Posteriormente una serie de catéteres y guías para cateterizar habitualmente hasta el duodeno. Finalmente los catéteres de drenaje. Aunque por las distintas presentaciones de las casas comerciales pueden parecer muy dispares, nos podríamos quedar con cuatro conceptos básicos. Por un lado tenemos catéteres de drenaje biliar externos, únicamente con orificios laterales en el catéter en su porción distal. Y por otro lado están los catéteres de drenaje biliar internos-externos, que aparte de sus orificios distales, también tendrían orificios en su parte recta. En cuanto al calibre suelen ser entre 8 frames y 14 frames, o sea a partir de unos 3 milímetros de diámetro y todos ellos presentan una marca radiopaca que se ve aquí en esta parte un poco traslúcida, a partir de la cual el catéter tiene todos los orificios. También tiene un hilo interno que se puede apreciar en estas imágenes. Va a permitir, mediante un sistema de bloqueo externo, hacer un pig tail, un lazo en la porción distal del catéter y favorecer su seguridad. La siguiente decisión a tomar será a través de qué lóbulo hepático drena. Estará indicado drena el hígado derecho, en los casos en los que haya atrofia del hígado izquierdo, tumores de clasking 3B y pacientes en los que queramos hacer un drenaje selectivo. Por ejemplo, en tumores de clasking tipo 4, con una afectación difusa de las vías biliares, nuestro objetivo será drenar ese mínimo del 25-30% del hígado, que nos va a permitir un poquito paliar los síntomas de la actividad obstructiva y eso será más frecuentemente en el lado derecho. En el izquierdo, la interposición del colon, estará indicado la realización del drenaje izquierdo, tumores de clasking 3A y la presencia de las citis limitará menos en este acceso izquierdo porque el paciente en decúbito supino, pues el líquido cae a partes de clives y será más fácil. En el otro lado de la balanza, tendríamos las limitaciones de la técnica. En el lado derecho, pues la interposición del colon y las citis, como decimos, y hay que tener muy en cuenta la presencia del seno costofrénico. El seno costofrénico, que es más inferior, cuanto más posterior, es siempre a tener en cuenta para evitar el riesgo de neumotoras los catéteres derechos tienen más incidencia de acodamiento y en caso de acceso ecodirigido, es de mayor dificultad que el acceso izquierdo. Por el otro lado, el lado izquierdo, tenemos que tener en cuenta que drenaremos menos volumen que hay riesgo de que no haya acceso si el hígado está oculto en región subcostal y que es más incómodo para el radiólogo con mayor aleación. Así, en el lado derecho, accederemos por vía intercostal, siempre en línea axilar media, por encima del arco costal inferior, solemos hacer un marcaje con mosquito para ver que liberamos efectivamente el seno costofrénico y también solemos hacer un marcaje coguiado con una inspiración profunda para valorar hasta dónde baja el seno costofrénico. Por el lado izquierdo, la práctica totalidad de los drenajes serán ecodirigidos, hacemos primero una valoración con Doppler para determinar dónde está la vía biliar que no capta y posteriormente el acceso ecodirigido. La técnica de Scheldinger, que es por la que accedemos a todas las estructuras tubulares en las que trabajamos, la traigo aquí un poco a colación para contar que Scheldinger, aunque describió esta técnica de acceso percutáneo a las arterias como alternativa a la arteriotomía en aquel momento, pues a él no se le permitió presentarla como tema de su tesis doctoral y él acabó haciendo su tesis doctoral que se tituló con la geografía percutánea transhepática, por eso lo traigo aquí a colación. El acceso tendrá que ser periférico y será de más riesgo, con más riesgo de complicaciones, cuanto más central y por supuesto habrá que evitar en la medida de lo posible, bueno, evitar sí o sí las funciones de la vía biliar repática. Aquí una vez que la aguja la tenemos en la vía biliar, aspiramos, obtenemos bilis, también habría opción de inyectar contraste pero contamina el campo y posteriormente vemos la vía biliar, pasamos guía y una vez pasada la guía pasamos el set introductor biliar que se ve más denso por el hierro y una vez pasada el introductor biliar realizaríamos la colangiografía. En determinados casos puede ser de utilidad realizar una colangiografía rotacional 3D, aunque no es muy habitual. En este momento nos debemos plantear si vamos a colocar al paciente un drenaje biliar externo o un drenaje biliar interno-externo. El drenaje biliar externo será el catéter que solo tiene orificios proximales a la zona de obstrucción. En los drenajes biliares el nombre del catéter lo da hacia donde va la bilis entonces en los drenajes externos la bilis entraría por donde están las flechas estaría siempre en vía intrapática y el único sentido que podría llevar sería hacia afuera. En los drenajes biliares internos-externos hay orificios tanto encima como por debajo de la obstrucción de forma que en un paciente como esta colangiografía que mostramos en el que la obstrucción se muestra en el ovalo rojo la bilis entraría por los orificios que quedan encima de la obstrucción. Recordamos que los catéteres son multiperforados desde la marca radiopaca hasta la punta y tendríamos la opción de conectarlo hacia afuera o si cerramos la bolsa colectora pues no tendría otra salida que ir hacia abajo por la vía natural, la vía fisiológica. Bueno, a partir de aquí quería enseñaros una serie de imágenes colangiográficas y de colangio-RM de cómo vemos los distintos tumores de Klaskin por imagen. Este sería un tumor de Klaskin tipo 1 en el que vemos en colangiografía en la imagen izquierda y colangio-resonancia en la imagen derecha como hay una amputación del conducto hepático común sin afectación del conducto hepático derecho ni izquierdo. Este sería otro caso similar en el que nos solicitan el drenaje biliar, accedemos, rellenamos con contraste, realizamos la colangiografía en la que se ve una amputación brusca del conducto hepático común y posteriormente colocamos un drenaje biliar externo. A esta paciente que era una señora se le operó de manera exitosa y se dejó el catéter de drenaje a modo de tutor de la vía biliar. Posteriormente le realizamos una colangiografía en la que se vio adecuado paso de contraste a través de la anastomosis y se retiró el catéter. En cambio, esta otra paciente tenía la misma intención terapéutica, curativa, quirúrgica con este diagnóstico inicial de un tumor de Klaskin tipo 1, una gran dilatación en esta reconstrucción volumétrica de colangio-resonancia de la vía biliar retrograda. La realizamos el drenaje biliar pero en el acto quirúrgico se vio que tenía carcinomatosis peritoneal, entonces cambió la intención terapéutica y pasó de ser curativa a ser paliativa y finalmente le pusimos una endoprótesis biliar interna metálica. Esto sería un tumor de Klaskin tipo 2, afectación de la Y, de la confluencia de los conductos hepáticos, una imagen de colangio-resonancia, una amputación de conducto hepático común y la desembocadura de los conductos hepáticos derecho e izquierdo sin afectación de las bifurcaciones secundarias de ambos y en colangiografía lo veríamos así. No vemos el lóbulo hepático contralateral, el lóbulo hepático izquierdo de manera habitual y esto en realidad sería indistinguible de un tumor de Klaskin por ejemplo tipo 3B, pero así es como tenemos que tener en cuenta que veremos los tumores tipo 2. Esto sería un 3A para acceso izquierdo con intención de drenar el hígado de este lado, perdón, de drenar el hígado de este lado que será el futuro remanente hepático y este sería otro caso que traigo por la curiosidad de las variantes anatómicas de la vía biliar. Este es un paciente con una anatomía biliar tipo C1 según la clasificación de Blumgardt en el que tiene una desembocadura en conducto hepático común del conducto hepático de derecho anterior y esto haría que se comportara como un tumor de Klaskin 3A. En estos pacientes se suele hacer un estudio volumétrico y en caso de que sea un remanente hepático escaso el que contemos con que va a quedar posquirúrgico, se puede plantear la embolización portal, brevemente este único caso, el acceso es similar al del drenaje, realizamos una portografía directa y en este caso hicimos una embolización de esta rama portal descendente mediante implantación, colocación de un tapón vascular, cateterizamos esta en 180 grados donde empleamos coils y posteriormente el resto de la puerta derecha lo embolizamos con un dispositivo tipo Amplasher de mayor calibre de 3 cuerpos. Este es el TAC al mes de la embolización donde se ve la hipertrofia del óvulo hepático izquierdo y el aumento del porcentaje del óvulo. Un tumor de Klaskin 3B, un poco similar a lo mencionado previamente, la colangiografía, como vemos un tumor interno-externo desde esta marca radiopaca hasta la punta tendría orificios y es como se rellenan todos los radicales sin afectación de sus vías secundarias. Esto es un vídeo de cómo podemos ver una colangia de resonancia, una reconstrucción volumétrica para valorar la independización de los distintos radicales biliares en un tumor de Klaskin tipo 4 con esta distribución radial característica de afectación de todos ellos. Este sería otro tumor similar en el que también vemos los conductos derechos y los izquierdos como están independizados entre sí. Este sería otro tipo 4 en el que inicialmente se realizó un drenaje biliar izquierdo, el paciente presentó fiebre y se indicó la realización de un nuevo drenaje biliar, en este caso a través del lado derecho, que si veis aquí existen efectos de reprección en estas vías, hubo de movilidad durante el procedimiento y el paciente lo traigo para mostrar que en ocasiones hacemos drenajes bilaterales. Y para acabar, como conclusión, pues comentar que estos pacientes que presentan tumores recercables de la vía biliar requieren de una selección específica para una determinación minuciosa del remanente hepático futuro y sopesar con ello el beneficio en morbilidad del drenaje de la vía biliar. Es por ello que el conocimiento de los accesos, sus ventajas y complicaciones son esenciales para poder manejar pacientes con este tipo de patologías y finalmente decir que, ya que no existen estudios controlados, prospectivos y randomizados a este respecto, podríamos decir que el drenaje biliar percutáneo es una técnica de drenaje segura y eficaz para las instrucciones malignas de vía biliar que estaría indicada en tumores de Claskin de tipo 2, 3 y 4. Es todo, muchas gracias. Gracias.